La idea de hacer una muestra juntos natuvo César López Osornio, que es el director del Museo de Arte Contemporáneo de La Plata. Él hizo el texto de presentación de esta muestra y tuvo esta idea de que ustedes dos tienen que mostrar las cosas juntos, padre e hija. Además, surgió esta posibilidad aquí en el Centro Cultural Recoleta. Es un poco plantear este diálogo que se produce entre las obras de Jorge y las mías, poder abordar la espacialidad de toda la sala, de las dos salas, generar el hilo conductor, las tensiones, los silencios, los ritmos. Nuestra idea de montaje fue tratar de ver, generar la posibilidad de varias lecturas en esta sala y con estas obras. Jorge tiene un estudio en Palermo, yo lo tengo en Santelmo, y laburamos separadas, separadamente. Así que el momento creativo conjunto es el montaje. Es el momento de la apuesta. El momento en que hacemos la apuesta es el día del montaje. Como se dice en el mundo del arte, para nosotros es una obra más. Y ese trabajo lo hacemos juntos. Discutimos mucho, lo cual para nosotros también es importante, porque estamos discutiendo de arte. Estamos discutiendo y demostrando que las obras no se cuelgan de cualquier manera, ni en cualquier lugar, que las esculturas, digamos en el caso este que hay pintura y escultura, nosotros lo llamamos rimar, yo siempre digo, tiene que rimar las obras de Natalia con las obras mías. Y no es solo un tema de color que tienen que rimar, también tiene que rimar su textura. Hay algo que hace que esas obras se potencien y no que alguna de ellas sea devorada por la otra. Con la canción de Dios. En la canción de Dio de Dios. Si, con la canción de Dios. No. Por. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo soy sociólogo y usé algunos modelos de estudio de sociedades donde se enfatiza la necesidad de un equilibrio, quienes ponen, quienes toman, dan, y qué poi demás, bueno, y con esos elementos armé, digamos, mi caja de herramientas, para poder hacer lo que quería. y me encontré que podía navegar esas aguas de un plano con rigurosidad por un lado, con equilibrio, con estructura pero además donde yo demostraba que podía ser libre, absolutamente libre y ahora eran los pasos más adelante buscando la poesía eso es más o menos la etapa en la que estoy y me es muy sencillo trabajar con Natalia porque Natalia, más allá de toda esa argumentación espacial que ella te da ella también está haciendo lo que hacía y ahí es el punto donde nos encontramos ese es el punto donde nos encontramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!